... ...entramos aquí en el paseo... ...dando bueno pues cabida una actividad... ...dentro pues de la programación de hábitos de vida saludable... ...dentro del programa de mayores... ...hoy pues tenemos dos espacios diferentes... ...en uno como podéis ver se encuentra un escenario... ...donde hay diferentes exhibiciones... ...de los talleres que se vienen desarrollando durante todo el año... ...un ejemplo de ello... ...fifla, bailes de salón... ...vale y aquí detrás lo que tenemos son exhibiciones... ...pues de los talleres que también venimos realizando... ...el bordado de tú... ...el tema de robótica que es algo nuevo que hemos puesto este año... ...además lo hemos puesto con Intergenacional... ...para que nuestros mayores junto a los más jóvenes... ...puedan disfrutar pues de una actividad... ...como ahora es tan demandada como la robótica... ...y nada este encuentro bueno en primer lugar para dar visibilidad... ...porque también lo que queremos es dar visibilidad... ...al gran trabajo que durante el año se viene realizando... ...desde la área de bienestar social... ...pero sobre todo para que se vea pues bueno... ...la participación activa... ...que tenemos por parte de las diferentes asociaciones... ...en este caso estamos hablando también del CPA... ...Centro de Participación Activa... ...pero también de los centros sociales... ...que tenemos dentro del Ayuntamiento... ...como es el Centro Social de Arrayanes... ...y el Centro Social Paqui Rojas... ...esto bueno es una pequeña muestra del día a día... ...porque es verdad que tenemos muchos más talleres... ...como los talleres de memoria... ...que no se puede, no lo hemos traído hoy aquí... ...pero bueno al final lo que hemos intentado es que... ...mucha gente de las residencias también pueda disfrutar... ...de una jornada fuera de su espacio y de su actividad diaria... ...sino aquí en la calle... ...y teniendo al final pues una convivencia... ...que como bien todos sabemos las personas más afectadas... ...han sido las personas mayores por la pandemia... ...y ahora pues necesitan también reactivar día a día su... ...ahora hemos puesto en marcha el Consejo Local de Mayores... ...y una de las reivindicaciones que nos trasladaban los... ...los profesores y profesoras que en este caso imparten esos talleres... ...es que bueno, que su situación laboral no era la mejor... ...y entonces pues sí que desde el Ayuntamiento... ...en especial este equipo de gobierno hemos tomado la decisión... ...bueno, pues de que los talleres en el mes de... ...no solo se van a parar el mes de agosto... ...y que les vamos a dar otro formato... ...en el mes de julio vamos a aprobar... ...en hacer talleres más en las residencias... ...ya que la gente que está en residencias... ...no suele salir ni por verano... ...y luego pues en Navidad vamos a preparar unas jornadas también... ...la idea es preparar algo... ...pues va enfocado a la Navidad... ...pero que también dé visibilidad a ese trabajo que se viene realizando... ...todo esto ahora mismo lo estamos trabajando, lo estamos elaborando... ...y lo que al final el resultado que haremos... ...es que la gente se beneficie de estas actividades... ...y que el resultado pues sea bueno y sea como lo que estamos viendo aquí... ...gente de diferentes edades... ...que puede disfrutar de unas actividades totalmente... ...pues bueno, aptas y sobre todo adaptadas más bien... ...a la necesidad que tienen por la mayoría de ellos por motivos de salud... ...bastante buena, para ser las primeras la verdad que bastante buena... ...es verdad que como todo lo primero que se hace... ...siempre hay que hacer una crítica buena y una crítica constructiva... ...es cierto que se enfocaban para profesionales... ...pero bueno, es verdad que hay que abrir el abanico al final... ...no solo para profesionales sino también para ciudadanía en general... ...ya que a padres y madres les preocupa... ...o bueno, a cualquier ciudadano le puede interesar... ...es verdad que la evaluación fue buena por parte de los asistentes... ...porque nos llevamos a los que estuvimos allí... ...bastante información, información que luego podremos también desarrollar... ...o en este caso en los comunitarios o en el área de juventud... ...porque también ya trabajaremos por algo tan importante como es la diversidad... ...y nada, la verdad que bastante bien... ...y como ya hemos venido diciendo anteriormente... ...las primeras de muchas esperemos que sean. Gracias. De nada, bien entonces, no se me escapa nada. Gracias. 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 Gracias.